Y está aquí tu princesita Cañari Para hacerles bailar y gozar Al Ecuador y al mundo entero Estoy sentado en mi cuarto Esperando tu llamada Ningún mensaje ha llegado Seguro me has olvidado Y como siempre estoy esperando Cuando decidas llamarme Como lo has acontecido yo Mejor será olvidarte Para no estar en ti Mi celular apagado Por tus gustosos como tú En cada esquina encontraré Y muy feliz me sentiré Por otro amor que encontraré Y de todo lo que pasó Todo queda olvidado Y ya no habrá más recuerdos De tal paso que yo di Por otro amor encontraré Y muy feliz yo viviré Amor es como el tuyo A la vuelta en la esquina Pero como el mío No lo encontrarás Chalito Estoy sentado en mi cuarto Esperando tu llamada Esperando tu llamada Ningún mensaje ha llegado Me sentiré Por otro amor que encontraré Y de todo lo que pasó Todo queda olvidado Y ya no habrá más recuerdos De este mal paso que yo di Por otro amor encontraré Y muy feliz yo viviré Todo lo que vivimos Ya olvidaré Encontraré otro amor Y muy feliz viviré Para no pensar en ti Mi celular apagado Porque chistoso es como tú En cada esquina encontraré Y muy feliz me sentiré Por otro amor que encontraré Y de todo lo que pasó Todo queda olvidado Y ya no habrá más recuerdos De este mal paso que yo di Por otro amor encontraré Y muy feliz yo viviré 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 Gracias por ver el video.